Más, me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar, diario, 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 diario de desde lejos, bienvenidos, hoy es martes el mejor día de la semana, martes 8 de diciembre, me dijeron un montón de personas que escucharon el episodio de ayer que hoy es el día del arbolito de la virgen, yo no sé, no estoy en ese club chicos, no tengo ni idea pero bueno, si están armando el arbolito de navidad, me parece que cuando ponen la estrella es cuando se pide algo, no sé, acá hay mucho viento, les cuento porque estoy afuera y no voy a entrar al estudio hoy, lo voy a grabar afuera, pese que haya viento, bánquensela, esto es Reality Podcast Mi nombre es Max Goldenberg, arroba el de Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, ahí me encuentran en Argentina, mi país de origen, feriado largo, que no estoy hablando de la cuarentena, sino que lunes y martes es feriado justamente por la de la virgen, lo que no entiendo, ah claro, porque hoy es el día de la virgen, entonces metieron puente el lunes, eso pasó, bueno ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué carajo es este mundo que nos toca vivir? Donde todo está dado vuelta, donde es sálvese quien pueda, pero en realidad es a la mierda con todo, me chupo un huevo y hago lo que se me canta el orto Si con eso hago que contagio a medio planeta también está, es como raro, es raro, hoy leí a la mañana mientras hacía caca, leí que vacunaron por primera vez en United Kingdom, le mando un saludo a Darío, tengo mil audios de Darío, que los voy a escuchar hoy, espero Eh, vacunaron a la primera, a la primera persona en el mundo, en el universo de coronavirus, Pfeiffer, 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 hizo, largó la vacuna y una señora de 90 años la vacunaron Pero después es como que seguir leyendo, bueno igual los que hicieron la vacuna dicen que ok, esa persona está inmunizada, pero, pero igual tiene que usar el barbijo porque aún así puede contagiar, no entendí, no entendí bien como es Y tengo un dilema moral, que es el siguiente, a ver que opinan ustedes, va a ser un episodio, ya lo veo, ya veo los mensajes, los veo venir desde Atalaya El tema es este, ¿no? Sale la vacuna, supongamos que ya está, que es verdad, están diciendo, bueno primero los first responders, front of the line, digamos todos los médicos, los que están en el sistema de salud, los policía, los, no sé, los que están expuestos todo el tiempo, los bomberos Los que están expuestos todo el tiempo al virus, ¿no? Esos son los que primero van a recibir la vacuna, me parece bien El segundo anilio, son estas, como estas señores grandes de 90 años, 80, los que están en geriátricos, las personas de riesgo, riesgo, ¿no? Los viejitos Mi pregunta es, y se los transfiero, ¿no es mejor primero vacunar a los que no están laburando y pueden laburar? ¿No es mejor vacunar primero a los que están en edad de producir y que tienen que, hoy tienen sus negocios explotados porque no va nadie, porque tuvieron que cerrar por el coronavirus La gente que trabaja en las Corpo, ponen y tienen plata para gastar pero no los dejan salir, no pueden ¿No es mejor ese grupo inmunizarlos primero y mantener a los senior citizens, a los viejitos guardados un rato más? Porque de hecho no pueden salir o no salen o no sé, ¿qué opinan? Eso estaba pensando, eso lo pensé ayer a la noche mientras me dormía Y después vi lo de la señora esta, bueno, se los dejo, es polémico y dice, no, lo que pasa, pensémosle un cachitín, un cachitín Todos ustedes, no sé si ustedes están acuarentenados, acá en Los Ángeles está todo cerrado, muchos negocios están cerrando hoy Mientras estoy hablando están cerrando negocios un montón de gente, conozco un montón de casos, conozco casos muy cercanos Con 100 empleados que ahora tienen 6, esos 94 no tienen trabajo hoy, no tienen trabajo, ¿y qué hacen mañana? ¿Tienen algunos ahorros? ¿Pero qué hacen mañana? ¿Pasado? ¿Qué hacen? Entonces, ¿no será mejor vacunar a esos? Primero, no sé, lo pienso, porque si no, digamos, hasta que la vacuna llegue a mí Que yo soy un señor que está en edad de riesgo casi, igual va a llegar mayo O sea, ¿podemos esperar un año hasta que estemos todos vacunados y podamos volver todos a, comillas, normalidad? ¿Se puede esperar eso? ¿Se puede? ¿Siete meses más? Cuando ya van 10 que están medio explotados Cuando aparecía una posibilidad y ahora va todo para atrás, no sé Se los dejo para pensar, este es un podcast, ¿viste? Es Marte, ¿no? Es el mejor día de la semana Pero es un día que me levanté pensando en eso y lo quería compartir con ustedes No sé, se los dejo, a ver qué opinan Alguien me escribió que escuchó... Alguien me escribió que escuchó un episodio viejísimo desde lejos Donde yo hablaba de esto de cuando uno va al baño Y en general hacemos mal las cosas Y tiramos el desodorante ambiente después de hacer caca, ¿no? No en el momento, ¿no? Después, terminás de cagar, tirás el desodorante Y todo el mundo le echaba culpa a los desodorantes de ambiente Me diciendo, no funcionan porque es una mezcla de olores Oloras a mierda, mezclado con osito peluche, osito suave o algo así Esto de los vientos que están escuchando ahora Este viento hace que cuando hay un pequeño incendio Se queme toda la montaña Este viento que están escuchando ahora Bueno, y claro, lo que yo decía era que lo hicimos todo el tiempo mal Que en realidad lo que teníamos que hacer nosotros era Primero entras, lo primero que haces es prender el incienso, si querés No después Sino antes, entras con el incienso prendido al baño Entras y tirás desodorante ambiente antes, ¿no? Yo había armado un protocolo que lo uso Y funciona dentro de todo Que si tenés desodorante ambiente, ponele Antes de entrar al baño O sea, entras al baño, agarrás el desodorante ambiente Antes de ni siquiera bajarte los pantalones para cagar Hacés como una pequeña barrera afuera Pegadito a la puerta Tirás tres o cuatro tiritos ahí Cerrás la puerta Tirás unos adentro Y ahí haces caca Y otro tema, acuérdense Es ir tirando la cadena a medida que vas cagando Hay muchos que tardan, ¿viste? Que se hacen como... El problema es que queda ahí asentado Entonces vos haces caca, tirás la cadena Hacés caca, tirás la cadena Y así Entonces no se genera el olor Y además esa barrera loca que haces cuando entras afuera y adentro Hace que el olor no traspase Miren, a mí me funciona Pruébenlo, después me cuentan No sé Pero esto lo disparó un email que me llegó De alguien que lo está escuchando hace un montón De hecho De hecho Me escribió una persona No me acuerdo el nombre Perdón, chicos Porque estoy en la calle De Brasil Que escucha el podcast Acá en Estados Unidos Porque quería escuchar contenido en español Así que gracias a Joao No, no, no No se llama Joao Pero en nombre de Joao A todos los brasileros que escuchan el podcast ¿Ok? Bueno Que tengan un gran martes Que la pasen bien Que se diviertan Que hagan lo mejor que puedan hacer Hagamos lo mejor que podemos Intentémoslo ¿No? Intentémoslo 266 65 días Tendremos que aprender algo, ¿no? Aprendamos por lo menos A ser empáticos con los demás Es lo único que te pido a esta altura, Rubén Te mando un beso enorme Mi nombre es Max Goldenberg Si me querés escribir ArrobaGoldenMax en las redes sociales O me mandás un mail A desdelejoselpodcast ArrobaGmail.com Esto fue Desde Lejos Un podcast hecho desde lejos Para estar un poquito más cerca Nos escuchamos mañana Claro que sí Estoy haciendo tiempo Porque estoy yendo a las piedritas, ¿eh? No sé, ahí va Adiós Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Te regalois Gracias por ver el video.